Oye, tu papá se cayó de nuevo, está mareado, no camina bien. Saben que me casaré hoy. Esto no tomará mucho tiempo. ¿Cómo pasó esto? Entró a la casa de una mujer y lo apuñaron. Por favor, ¿pueden llamar a mi esposo? Tu bebé ya viene al revés. Tiene que nacer justo aquí. Justo cuando todo marchaba normalmente. ¿Qué hace él aquí? Registré la casa. ¿Micrófono? ¿Cómo llegó ahí? Creo que tengo una idea. Chicago Man, episodio estreno, lunes a las 21, solo por Universal.